No puedo creer que no te conoces. Seguro cuando lo vean, me acuerdo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Vamos a la playa. Ahorita venimos. Ahorita mi hija, la más chica, es la que me trae más. Le encontré a un churro de mota en su cuarto. Tiene 14 años. Se anda juntando con una chavita de aquí del pueblo y que como que anda en una onda muy desmadre. ¡Papá! Hola, Dalí. Armando. Tú eres escritor. He escuchado de ti. ¿Eh? Pero no leí de nada. ¿Y de dónde saliste tan lectora tú? Mi papá era un muy buen lector. Véjate. Ojalá. Voy a ser escritora un día. ¿Ah, sí? Aquí hacemos nuestros bitchy parties. ¿Qué? Es una party, pero todo el mundo viene bitchy. Sin ropa, pues. Estás muy chiquita, ¿no? Depende para qué. Es el cuarto muestra. Armaron para vender. Aquí perdí mi virginidad. ¿Está mal? Es el cuarto muwatielser. Es el cuarto mu collapses de bajo. Quinta her сказать. Gracias por ver el video.